¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo videíto. En este caso estamos en una nueva reacción. Una reacción que me hace mucha, mucha ilusión traer al canal porque efectivamente es la reacción al nuevo tema que ha sacado Zarkcord junto a Peter G, Ciclo y Crono llamado Tocando Fondo, ¿vale? Es un tema que tiene pinta de ser pues un temita de estos tristones y tal pero un temita que seguro que me va a encantar. Y diréis, oye, nunca has traído a Zarkcord, a Peter G y tal al canal. ¿Por qué ahora? Pues gente, sinceramente me he aventurado a traerlos porque considero que son gente que han estado en gran parte de mi adolescencia, llámalo X, y creo que se merecen un sitio en el canal. Se merecen que aporte mi granito de arena a su música porque más allá de haber hecho rap plays durante toda su carrera y siguen haciéndolos, de hecho, también hacen música y son muy buenos haciendo música. Por lo tanto, vamos a dejar de lado el hecho de que hayan hecho rap plays o hayan hecho X o sean creadores de contenido o sean Y para centrarnos en lo que realmente nos interesa que es la música. Al fin y al cabo hacen música y la música hay que respetarla y hay que vivirla tal y como es, ¿vale? A mí me suda tres culos si han hecho gameplays de Fortnite o han hecho gameplays de Roblox, ¿vale? Mientras hagan música y su música me guste, oye, todos mis respetos, ¿vale? Así que este tema se llama Tocando Fondo y vamos a reaccionarlo. Os recuerdo como siempre que podéis suscribiros, podéis darle like y podéis comentar si os mola, ¿vale? Si os mola, dale ahí amor, ¿vale? Dale caña, que estamos subiendo ahí de suscriptores a tope y a mí me encanta eso. Vamos allá. Se ve buena calidad de vídeo, ¿eh? Bueno, ya está en 4K, ¿vale? Partiendo de esa base, está en 4K. 4K. ¿Ok? Es un concierto. He probado todo, no me sirve nada, he rogado al tiempo que no se marchara, amanezco mal, sin ningún motivo, casi. Una cosa, una cosa. Algo que tenía que decir, tenía que decir y no me arrepiento de decirlo. Peter G. es la persona que ha creado mejores estribillos en la historia. O sea, gente, es lo que hay. Y quien diga lo contrario, fuck you, ¿no? Un poco. Momento, vamos para atrás. He probado todo, no me sirve nada, he rogado al tiempo que no se marchara, amanezco mal, sin ningún motivo, casi ni lo tengo para seguir vivo. Y eso ya me asusta, la vida me ha puesto una buena multa, si no lo hice bien le pido disculpas, la muerte convence a la vida. Si le pido pipir, pero me sepulta, ya no hay nada, todo es humo. Dicen que el momento solo es uno. Intento avanzar, pero me consumo. Intento curar, pero no me curo. No quiero perderme más, cuando me miro ya no reconozco el reflejo. Intento que todo se arregle y cuanto más toco más roto lo dejo. Puedo decir lo que nadie te enseña. Hermano, de verdad me parece que musicalmente están muy, muy, muy por encima de mucha gente, tío. O sea, además, una cosa que me pareció súper curiosa, que me di cuenta hace relativamente poco, escuchando rap plays. O sea, fíjate, porque yo ya os digo, yo he sido fan de esta gente y tengo un cariño muy chulo hacia ellos. Es como que, tío, tienen rap plays de hace ocho años, ¿vale? Escuchas canciones de hace ocho años de otra gente y la calidad, bueno, la calidad un poco meh, tal. Pero, tío, hay canciones de estos, de esta gente, tío. De estos dos, tres, bueno, son cuatro en este caso, de estos cuatro. Que hace ocho años sonaban espectacular, hermano. Qué locura, de verdad, ¿eh? Te enseña lo que tienes que aprender por ti mismo. Como has roto, lo dejo. Puedo decir lo que nadie te enseña, lo que tienes que aprender por ti mismo. Que la vida son palos y leña, que estoy rodeado de abismo. Mantente los pies en la tierra, que a veces tenemos que tocar el fondo. Y no soy ni mejor ni peor, aunque siempre la cago y al final me escondo. No soy sabiondo, no voy de subido, te pido perdón si he desaparecido. Todo lo bueno que ha estado en mi mano por no ser un hombre, al final lo he torcido. Ni dinero ni amigo, mi mente ha podido conmigo. ¿Cómo se lo digo? En mi cabeza está bajo los mínimos. Aunque lo intente, nunca me he querido. Lo malo que ha pasado. Vale, tranquilidad. ¿Cómo suena el tema de espectacular, brother? ¿Cómo suena el tema de bien? ¿Cómo mola el vídeo? O sea... Por cierto, esto de aquí... No sé qué es, pero mi novia tiene el pelo rojo, ¿vale? Mi novia tiene el pelo rojo, teñido. Rojo, rojo o rojo, ¿sabes? Y cuando se le cae un pelo en la ducha, queda un rastro rojo como esto. Entonces, cuidado, ¿eh? Cuidado. Está bajo los mínimos. Aunque lo intente, nunca me he querido. Lo malo que ha pasado no se va. ¡Guau! El cora está dañado por las veces que han pisado y nado. Con mano atada por el mar. Las veces que he tratado de escapar. Lo malo que ha pasado no se va. El cora está dañado por las veces que han pisado y nado. Con mano atada por un mar. Las veces que he tratado de escapar. Uf, cómo suena ese puente ahí. Además, aparte son actores, ¿eh? Mira cómo actúan, bro. Tres opciones para jugar con Mbappé. ¿Este ciclo? ¿Qué coño me estás contando? ¿Este ciclo? ¿Cantando? A ver. Tuve que tocar fondo para dar con la ruina. Con lo poco que queda. Aquella ilusión. Qué bien suena, tío. Y no vale la pena mirar hacia atrás. Tengo el cora lleno. Pena, penita, pena. La vida nos ha puesto... Referencia... Pena, penita, pena, pena. No, referencia a una canción antigua. No me acuerdo cuál es. Vale, no me acuerdo cuál es. O te levantas o aquí te quedas. ¿Están quemando un coche? Entiendo que estará hecho por CGI, ¿no? Sí, tiene pinta, sí. De no tirar afuera otro balón. Estoy enfocado en volver a ser yo. Mi corazón se partió. Por eso don't give a fuck. Si algún día te quise, ya se me olvidó. Agaba mis penas con el alcohol. Y ahora en el estudio con el micrófono. Yeah. He tocado fondo, pero no me escondo. Estoy buscando mi calma. Me siento perdido orando por mi alma. Y de nuevo el hipo me salva. No, no. Quiero sentirme un fracaso. Ya son años sin llenar este vaso. Wow. Mi amor, no me pidas que te haga más caso. Me encuentro al borde del colapso. Hermano, está muy chulo este tema, ¿eh? La parte de ciclo y la parte de crono, por ejemplo, muy cortitas, pero... Wow. El cora está dañado por las veces que han pisado y nado. Con mano atada por el mar. Las veces que he tratado de escapar. Lo malo que ha pasado no se va. Qué guay, tío. El cora está dañado por las veces que han pisado y nado. Con mano atada por un mar. Las veces que he tratado de escapar. Qué guay, tío. Nah, muy buenos. Muy buenos, loco. Muy buenos, tío. Muy buenos. Es lo que os digo. No puede... O sea, hay algo dentro de mí que me impide ser objetivo 100% con esta gente. Y es por lo que os he comentado. Me he criado con ellos. O sea, yo en muchas ocasiones, en vez de estar escuchando canciones full, full hip hop, full, yo que sé, boom, bap y tal. Estaba escuchando rap plays, ¿vale? Y creo que muchos de vosotros estaréis conmigo en este aspecto. Así que muy guay. Enhorabuena por este curro, chavales. La verdad que está chulito. Y espero seguir trayendo cositas de ellos. Si veo que tiene apoyo esta vaina, seguiré sin duda. Así que vamos allá. Estamos a tope, gente. Un abrazo muy grande y nos vemos muy prontico.